Quisiera decirle a todos los profesores que haya oportunidades de crear formas alternativas de enseñanza, a pesar de las limitaciones en que a veces trabajamos. Dense la oportunidad de utilizar cómics, juegos de video, música de moda, personajes horripilantes que nuestros alumnos aman. Diseñen y planeen con pasión, colorido y reverencia a lo establecido. Siempre da resultado, siempre impacta, siempre llamamos su atención y logramos cosas maravillosas con ellos. Respeten las diferencias, incluyanlas, disfruten de lo diverso y enriquezcan su práctica con ello. Aprendan todos los días y sobre todo nunca pierdan la capacidad de asombrarse ante el ingenio de un niño.